Hola amigos del canal en este video quiero hablarles acerca de los exploradores de Edera con los cuales podemos validar cuando se hizo una transacción, cuanto tiempo tomó si se hizo un smart contract todo el proceso que hay por detrás, que se ejecuta en la blockchain o mejor en el protocolo Hashgraph y de esta manera poder revisar que las operaciones que estamos haciendo quedaron bien darle trazabilidad a ese proceso para los que llegan por primera vez a este canal mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes toda la información de valor que voy obteniendo para los que se queden hasta el final les voy a dar unos tips muy importantes para que vean pues la influencia positiva que tiene seguir el canal criptonomía y para los seguidores del canal de hace tiempo esta información va a ser de mucho valor sin más preámbulos entremos en materia cuando venimos aquí a hedera.com en el menú de ecosistema podemos ver los exploradores de hedera hay varios exploradores quiero mostrarles los más importantes que son Arkea Dragon Glass Hashscan hedera explorer y Ledger Wars este último tiene unas funcionalidades adicionales que son de pago entonces realmente sobre ese casi no me voy a detener pero voy a mostrarles lo más importante que para mí es Hashscan es como el más usado aquí nosotros podemos ver en tiempo real el precio de hedera podemos ver cuál es el market cap que tiene hedera en este momento ya nos dimos cuenta que muchos de los tenedores de HBAR ya han sacado beneficios en la subida que tuvo por eso hay una disminución del 29.02% en el market cap y eso está bien está muy bien tomar beneficios también vemos que de los 50.000 millones de hedera que van a ver en total ya se han liberado 33.612 millones de unidades entonces el comportamiento de la red va muy bien aquí usted puede ver conectar su wallet y ver todo sobre su Hashpack por ejemplo este es mi caso voy a conectar mi Hashpack yo honestamente no les sugiero que usen a Metamask Metamask ya ha tenido tres huecos de seguridad en lo que va estos dos últimos años con miles de millones de dólares en pérdidas para mí Metamask no es una wallet de confianza pero cada uno de ustedes elige con quien trabajar yo honestamente nunca trabajaría con Metamask ya la tuve ya me robaron hasta ahí llegó mi historia con Metamask entonces aquí ya una vez que que conectamos nuestra wallet con la Hashpack ya la vemos aquí ya podemos ver la información específica de nuestra cuenta entonces aquí yo ya puedo ver cuánto hay de balance qué movimientos he hecho qué tokens he comprado si he utilizado la función de memo sigue que ya hay un gran número de operaciones por revisar ya tengo una gran cantidad de de operaciones realizadas con mi Hashpack y esto está interesante porque aquí podemos hacer lo mismo que podemos hacer con cualquier explorador de bloques de blockchain de Ethereum de la Binance Smart Chain etc entonces aquí podemos ver nuestro stake por ejemplo si si ya estamos haciendo stake con qué nodo lo estamos haciendo aquí me dice que estoy haciendo stake con el nodo 11 que corresponde a IBM que estoy haciendo el stake aquí puedo ver cuántas unidades estoy hasta es el número de mi cuenta si todo lo podemos ver como si lo estuviéramos viendo en nuestra Hashpack aquí yo puedo ver el stake me muestra el nodo 11 si es muy muy interesante poder ver todo lo que está pasando por debajo de la interfaz gráfica de mi Hashpack por ejemplo si me está mostrando desde cuando estoy haciendo el stake cuántas unidades estoy colocando en stake entonces esta funcionalidad nos permite también ver tokens cómo se están comportando estos tokens los nombres cuáles son de esos tokens fungibles o NFTs algunos tópicos contratos las cuentas con las cuales estamos interactuando los nodos aquí podemos ver todos los 29 nodos y toda la información que tiene cada nodo cuántos HBAR tienen en stake de consenso aquí vemos que por ejemplo LG tiene 1257 millones de HBAR Swills que es la compañía creadora de Hedera tiene también 1600 millones y aquí podemos ver hacia abajo por locación geográfica esto es Surcorea esto es Carolina del Norte Estados Unidos Florida Estados Unidos Singapur Lituania Finlandia Francia Holanda Estados Unidos Finlandia Estados Unidos Estados Unidos Finlandia Reino Unido Estados Unidos Singapur Sudáfrica Australia Francia Reino Unido Estados Unidos entonces esto da mucha tranquilidad que cuando vimos en el video de fundamentales la distribución geográfica de los nodos de Hedera pues comprobarlo aquí es muy importante para que usted entienda que la información es real para que usted entienda que la información es genuina que se está actualizando en tiempo real y que no estamos colocando todo en un solo sitio nivel geográfico del globo terráqueo entonces esto da mucha información para que usted la revise la analice si usted es amante de esto si usted quiere cambiar el nodo con el que está haciendo staking es tan sencillo como darle clic aquí en change staking elige el nodo que quiere mire de los 29 nodos elige el nodo que quiere y se pasa para el nodo que quiera digamos ustedes anti estados unidos y dice no yo no quiero tener nada que ver con estados unidos se pasa para el nodo de elige que está en corea del sur selecciona su cuenta y hace el cambio si pero le toca declinar las recompensas que tenga hasta el momento yo no lo quiero hacer por lo tanto dejo mi nodo de esta manera y aquí usted puede ver también las recompensas estimadas que está obteniendo con su nodo que en mi caso es el de IBM en las últimas 24 horas en el mes en el año entonces es información de mucho valor la que usted puede obtener de este portal listo pasemos al segundo que se llama Dragon Glass aquí con Dragon Glass también se puede ver mucho de la información que tenemos aquí voy a copiar mi cuenta para que me quede más fácil para que me quede más fácil escribirla acá podemos colocar el contrato el ID de la cuenta de esta manera pues nos queda mucho más fácil aquí yo voy a copiar el ID de la cuenta lo pego acá y hago la búsqueda y aquí ya me aparecen todas las operaciones que he realizado con mi cuenta si son débito crédito por el monto que se hizo en la cuenta origen destino transacciones total 785 tokens balance me muestra cuánto hay tokens transferidos tópicos si tengo algún NFT entonces esta información de mucho valor para que usted pueda ver por debajo qué es lo que está sucediendo es lo que nos hacía falta ver dentro de la categoría de edera recuerden que para que usted no se pierda entra en el playlist del canal y aquí busca a hashgraph y puede ver todos los videos de la categoría de hashgraph aquí estoy incluyendo todos los videos de esta categoría para que usted se ubique fácilmente los pueda ver todos les sugiero que miren el video de las wallets es un video que tiene muy pocas visitas y es muy importante para que usted sepa con cuál wallet moverse dentro de la red de edera y dentro de hashgraph y vamos con el tercero explorador de bloques que se llama Arkea es muy parecido al primero que vimos que es Hashscan si ustedes se dan cuenta las interfaces son muy parecidas aquí podemos también loggearnos con nuestra cuenta y ver el comportamiento de que hemos tenido con nuestra cuenta aquí podemos ver también las mismas cifras que podemos ver con hashscan están acá el número el valor de edera el token edera en este momento el market cap el total de ederas liberados a la fecha de grabación de este video podemos ver los contratos inteligentes que se están elaborando en tiempo real esto nos ayuda a ver la dimensión de lo que hablábamos en los fundamentales de edera de poder ver cuánta velocidad hay en la red de edera cuántas transacciones por segundo si y esta es información muy valiosa para que usted entienda que esta red hace lo que dice que va a hacer que más podemos ver acá realmente es muy parecida a esta es como una réplica completa de hashscan aquí podemos ver también los tokens podemos ver los principales tópicos vemos que es extremadamente parecida contratos nodos bloques es muy parecida y aquí vemos por último los bloques que se están ejecutando como les decía en el video de fundamentales de edera edera tiene la confirmación de bloques más rápida de todo el mercado no hay otro proyecto que siquiera se le acerque y eso es gracias al protocolo hashgraph que tiene una efectividad y una velocidad sin precedentes este es otro explorador de bloques pero como les decía al comienzo este es de pago aquí ya nos dan información mucho más completa entonces es para empresas que trabajen bajo la red de edera que necesiten este tipo de servicios como es la gestión y manejo del riesgo el compliance todo lo que es cumplimiento de ISOs por ejemplo entonces ellos ya ofrecen servicios como el servicio de detectar cuando a una transacción y en múltiples cadenas asegurando que se tiene la comprensión integral de lo que está sucediendo en tiempo real predecir con estos potentes algoritmos modelan y detectan anomalías en tiempo de ejecución y responder es tener un mecanismo de vigilancia al mercado que impulsa información continua y combinen el sistema de eventos en tiempo real para permitirle identificar evaluar y responder ante una amenaza entonces este no lo vamos a ver porque pues es de pago está orientado por el momento a estas cuatro a estas cuatro redes ethereum avalanche kava edera pronto entrará solana y poligon entonces esto es más para empresas que necesitan extraer datos funcionales de velocidad de interoperabilidad de transacciones por segundo seguridad etcétera y el último que es este se llama edera explorer para mi gusto tiene visualmente es como más atractivo más fácil de usar tiene los mismos datos pero organizados de manera diferente aquí vemos el precio actual de edera vemos el market cap vemos el total de volumen en 24 horas el precio como ha cambiado las últimas 24 horas las últimas transacciones de bloque y esto me pareció genial porque es ver geográficamente los nodos validadores de la red hashgraph y vemos que por ejemplo aquí en brasil hay uno en estados unidos hay estos en europa hay estos en medio oriente en sudáfrica australia asia si entonces si usted quiere ver dónde está el le pone en el nodo en el blog en el mapa perdón el único nodo que es este el limpio la sección y yo quiero ver por ejemplo el de australia me muestra la ubicación el número de nodo este se llama f pos aquí podemos ver apagalo cero cero transacciones ubisoft wipro entonces es genial poder ver la distribución geográfica de los nodos de los 29 validadores que tenemos en este momento a nivel del mapa utilizando el open street map podemos ver toda esta información también tenemos los tweets más importantes de hashgraph dentro de la red x y estas son como las funciones avanzadas que tenemos para explorar datos históricos en tiempo real el time frame específico informes o reportes a fondo y una mejor visualización entonces si es como el mejor de todos este es ederaexplorer.io les dejo las páginas en la descripción del video para que usted pueda verlos y escoger con cual se queda a la hora de revisar las operaciones que usted realice en su en su hashback o en la wallet que usted tenga voy a ponerles un caso ejemplo digamos yo realicé una transacción y aquí miren el histórico vamos a tomar esta transacción por ejemplo esta transacción me da yo le doy la opción de trabajarla con hashers can si se dan cuenta yo puedo tomar la operación y esta operación esta misma operación la puedo abrir en cualquier explorador miremos el último que es como el más agradable visualmente pego la operación y la busco también lo podemos hacer dentro de hash scan pegamos la operación la confirmamos y la buscamos esta es la utilidad más importante de la información que les estoy compartiendo en este video entonces aquí lo importante es poder tener un mecanismo de confirmar como va mi operación dónde está en qué estatus está se terminó con éxito y esa es la principal función de este video que usted tenga varias herramientas para explorar los bloques si se dan cuenta en todos respondió de inmediato si tenemos a hash scan esta es la operación tenemos a dragon class este no no la ha encontrado perdón la puse donde no era vamos a colocarla aquí a estas para las para las las cuentas ahora sí vamos a colocarla acá ya ya la debe encontrar el histórico a esto es para un contrato inteligente este dragon glass utiliza un mecanismo de búsqueda diferente miremos el de arkea este también lo encontró completo aquí en este no buscamos y en el último que es el gráficamente más amigable aquí está toda la información entonces ya con esto cubrimos completamente los diferentes exploradores de red que tiene edera que vimos acá arkea dragon glass hash scan edera explorer son los más importantes ya para terminar quería contarles o mostrarles acá algo muy interesante que es los los cambios que ha tenido el portafolio dentro de el canal de criptón a lo largo de estos dos últimos años para los seguidores del canal he venido mostrándoles algunos de los proyectos en los que yo tengo liquidez estoy haciendo hold como algunos de los que he mencionado entre ellos está básicamente está Atom está Matic entonces vamos a verlos aquí muy rápidamente para que usted se dé cuenta lo importante de informarse sobre el proyecto en el cual usted está colocando su liquidez ver los aspectos tecnológicos ver la usabilidad la interoperabilidad la seguridad ver cómo ese proyecto está resolviendo problemas de la vida real o está brindando soluciones que sean usables eso es lo que hace que un proyecto se dispare y permita que crezca en la línea de tiempo entonces aquí vemos por ejemplo como Atom desde diciembre que tuvo su punto en el cual les hablé en uno de los videos del canal ha subido un 44.07% miremos acá por ejemplo a STX STX que es la verbiatura de STAX este proyecto del cual les hablé un staking que estaba haciendo con las wallets de Xverse se los hablé como a finales de octubre más o menos miren lo interesante de esa información ha subido un 207% vamos a ver a Sbar que hemos hablado bastante en el canal de Sbar Sbar miren el crecimiento que ha tenido es un crecimiento sostenible y en la línea de tiempo 105% para los que siguen el canal y ven la información esto ya representa unos beneficios si se dan cuenta en STX ya hubo gente que tomó beneficios miren aquí tomaron beneficios aquí tomaron beneficios es importante que usted aprenda a tomar beneficios si usted no toma beneficios nos va a pasar porque me incluyo en el 2021 me pasó con Solana por eso no hay que hablar desde enamoramientos y apasionamientos simplemente ver los fundamentales a mi me pasó con Solana afortunadamente Solana la compré a 30 centavos de dólar entonces realmente todos siguen siendo ganancias con Solana pero pero si nosotros aprendemos a tomar beneficios de manera sistémica miren lo que me pasó con Solana aquí vemos voy a ponerlo en tres meses si aquí ya se ve mejor voy a ponerlo en un mes para que ésta es perfecta yo Solana la compré a 30 a menos de un dólar si 30 y algo centavos de dólar no se alcanza a ver bien aquí entonces esta es la que estaba buscando nada sube hasta el infinito y más allá como como dice Gully nada absolutamente ningún proyecto entonces tenemos que ser muy austeros y prácticos denme un momento aquí le coloco el high y el low eso perfecto entonces aquí nos damos cuenta que el máximo que tuvo Solana es de 259 dólares yo tenía 100 Solanas en staking y creí que iba a seguir subiendo y miren lo rápido que cayó entonces prácticamente son dos años de espera por no tomar liquidez por no tomar beneficios en el momento que era a pesar de que yo la compré muy económica yo la compré a 0.30 y algo tengo el dato por ahí entonces hay que aprender a tomar beneficios digamos que yo tuve tuve esta ventana de oportunidad si que estamos hablando de un 165.000 por ciento de crecimiento o sea que más esperaba si que más estaba esperando y me aculpo me aculpo o sea asumo mi responsabilidad porque vi unos fundamentales tan sólidos que dije va a seguir subiendo y va a llegar a 300 dólares y no tomé beneficios aquí por eso les sugiero aprender a tomar beneficios yo ya aprendí la lección ya tomé beneficios aquí en esta subida y hay que aprender a volver a comprar no hacer recompra con el RCI uno puede volver a hacer recompra entonces toma beneficios está tranquilo si aquí ya le hemos sacado un 621 por ciento yo hice recompras a 8 dólares miren a cuánto cayó acá 8 dólares exactamente este es el modelo en el que yo compre compre 20 solanas a 8 dólares porque con el ruido y la mala publicidad de FTX dije que tal este proyecto se vaya abajo solo compre 20 pero miren lo interesante ya es un 1359 por ciento y solana es un proyecto muy sólido es la segunda blockchain más rápida que existe por detrás de edera entonces por eso sigo teniendo algunos solanas y sigo moviendo esa liquidez como se los muestra en el vídeo anterior de orca finance me interesa seguir moviéndolo porque sé que va a tener un crecimiento importante para el 2024 y va a pasar de su máximo histórico de 259 dólares y ahí es donde toca empezar a tomar beneficios tomar beneficios esperar a que corrija se compra barato y vuelve y se hace el proceso entonces para terminar quiero que vean como en Atom han tenido oportunidad de sacar beneficios en STX en HBAR esta cuenta gratuita de TradingView es muy molesta y ya con esto me despido Solana entonces es importante aprender a tomar beneficios y es importante ver los fundamentales de cada proyecto no me quiero extender más nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos